Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre Animal Crossing, seguro que os habéis dado cuenta de que ya hace, bueno de que se ha acabado el último evento, que era de florecitas, que os podéis dar cuenta que se me ha olvidado completamente, he estado jugando todos esos días, pero realmente que se me ha olvidado. Vale comentaros el evento de las mariposas, entonces bueno ya se acabó el evento primero de evento de año nuevo, hubo el de las mariposas que realmente tampoco jugamos mucho, entonces tampoco nos enteramos mucho, y ahora directamente hay un nuevo evento más y esta vez pues directamente Animal Crossing Pocket Camp nos estrea un nuevo evento y esta vez es deportivo, ya sabéis que es el juego para móviles, pues celebra el tiempo invernal con muebles e instalaciones acordes con la fecha en la que estamos, ¿no? Entonces os puedo decir que este pedazo de juego recibe un nuevo evento deportivo. Como ya sabéis, la cuenta oficial de Animal Crossing en Twitter ha anunciado el inicio del evento deportivo en la aplicación para móviles, como he dicho, Animal Crossing Pocket Camp, disponible tanto para dispositivos iOS como Android, ya sabéis por supuesto de carácter invernal, y tras finalizar en el que protagonizaba Fran, un nuevo evento pues enfocado en los deportes de invierno, ha llegado a este pedazo de título, para que los jugadores consigamos nuevas prendas y objetos acordes con esta época invernal del presente. En esta ocasión los objetos que hay que reconectar son copitos de nieve, los cuales podrán ser cajeados por una serie de nuevas recompensas que ya se encuentran disponibles. Para conseguir dichos objetos cada jugador deberá completar algunas de las peticiones que se propondrán los animales, aunque también se podrá obtener completando con éxito diferentes misiones de tiempo. Por último, la cantera Palazzo también ayudará con esta recolección, aunque como todo evento, por tiempo limitado en esta ocasión. Y por supuesto, ya sabéis, el próximo 31 de enero. Y por supuesto, Animal Crossing Pocket Camp va a recibir novedades en unas actualizaciones futuras. De hecho esto, recuerdo que Animal Crossing Pocket Camp no cesará en cuanto a novedades se refiere. Recientemente se confirmó que DNAE, me parece que era su desarrolladora, trabaja en futuras actualizaciones repletas de sorpresas. En primer lugar, la posibilidad de personalizar el terreno de áreas seleccionadas como la nueva zona de acampada será real, así como colocar más de una alfombra. Otra de las novedades también está relacionada con nuestros amigos animales o campistas, mejor dicho, por su aspecto ya que su aspecto será personalizable. Además de otras opciones, la obra de Nintendo mejorará la petición de ayuda de la cantera a palazos, haciendo que sea mucho más sencillo y así como el uso del mercadillo, mientras que la jardinería recibirá algunos cambios y veremos la implementación de nuevos bichos y peces para capturar. ¡Por fin! ¿A que sí? Seguro que lo estáis deseando ya lo de los peces. Seguro que si habéis hecho la encuesta de Nintendo sobre Animal Crossing, lo que... ¡Cosas a mejorar! ¡Por favor, insertad nuevos bichos, nuevos peces! Eso lo puse yo, eso os lo puedo decir yo. Así que qué mejor manera, ¿no? Pues terminar esta semana sabiendo que tenemos un nuevo evento deportivo y como he dicho estará hasta el 31 de diciembre. Así que no me quiero alargar nada más, os quiero traer esta pequeña curiosidad sobre este nuevo evento de Animal Crossing Pocket Camp para conseguir nuevos muebles exclusivos de Navidad, ¿vale? Bueno, de Navidad de nieve, vamos a decir, por así decirlo, de copito de nieve, ¿vale? Para, pues eso, para que podamos conseguir muchas más cosas y esas cositas, ¿no? Así que, bueno, pues ahora recolectar copitos de nieve que nos dan por tiempo limitado si hacemos, pues, por así decirlo, misiones y luego, pues, por supuesto, nuestros campistas, pues, nos irán dando esos copitos, ¿no? Así que no me quiero alargar nada más. Espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Animal Crossing Pocket Camp. Por supuesto, también he aprovechado y he traído esas pequeñas actualizaciones futuras, que es un casi no hay menos, lo vamos a tener. Así que nada más, espero que disfrutéis de este plazo de juego como lo estoy haciendo yo, que sigáis divirtiéndoos, que es lo más importante, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡HASTA LUEGO! ¡Ah! y